Ahora sí que, no sé, se le habrá ido la pinza a la web o... O al mismo programa, no lo sé. Ha sido cerrar y abrir y me la ha cogido. Ni idea, la cuestión es que ya se ve. Así que voy a cambiarlo de la exposición de siempre. Porque me la ponen auto y no me gusta. Y el foco igual. Que luego si no se desenfoca, que le a gusto. Y a menos 6 la exposición. ¡Perfecto! Vale, listo. ¡Ahora sí! ¡Nois! Vale, pues listo. Ahora sí, estamos en Cuphead, en el DLC. Vamos a continuar donde lo dejamos justo el último día, que estábamos como en el boss. Ahora no me detecta el mando, por algún motivo. Igual ha sido porque le he dado... Me ha cogido las teclas fuera del juego y ahora dice... ¡Ah, no! ¿Has apretado teclas del teclado? Ya no, si no, el mando ya no vale. Ahí está. Da igual porque vamos a jugar con el amuleto de la tetera. Vale. Y estábamos en este boss, en el perro este raro. ¿Esto es un boss o algo? ¿En la lápida? Pero sí que es un pasillito secreto. Hasta aquí. Vale. ¡Uh, un golen de piedra! ¿Habrá alguna moneda por aquí? No aparece. Vale. Como veis todavía estoy un poco pocho. Mierda, no me he puesto las armas. ¿Cuál tengo? Mierda. A ver, espérate. Hay que hacerse los controles otra vez, ¿eh? Ehm... Aquí. Vale, están las que me interesan. Vale, guay. Nada, listo. Vale, estaba el dash y ya está. Y saltar, ¿no? Rebotan... Rebotan aquí, sin más. Mierda. No le da eso. Paramos con este y fuera. Mierda. Mierda. A veces se me va lo de las pelotas, tío. ¿El gato? Ok. 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 Mierda. Por querer mirar el... La puta sub. Y... Espechame. Muchas gracias por estar suscribisao. 28 mesazos ya. Se agradece el apoyo. Muchas, muchas gracias. ¿Gato? Gato. Joder. Me ha tirado como las bolas del anonato follado. Hostia. ¿Ha sido cosa mía o el último hueso ha salido como follado? ¡Bua! Muchas gracias, pero te he matado. Ya, bueno, da igual. Si era el primer try. Este boss todavía no me sé los patrones de ataque. Del todo. Y mira que... Las bolas son fáciles, ¿eh? Pues aún así... Mierda el gato. Mierda el gato. He saltado y no quería saltar. ¡Vale! ¡Va! Son tres fases. Imagino que esta fase tiene que tener poca vida, ¿no? Huesos. Por quererle hacer el parry al hueso, tío. ¡Pua! Mira que las pelotas se ven desde China, tío. O sea, no pueden ser más putos luminiscentes y aún así me las como. Huesos, huesos. Huesos, huesos. Huesos, huesos. Huesos. Uno más de vida, siempre me gusta. Un golpe más. ¡Uy, no lo he dado! No debería haber hecho eso. Otro golpe. Espectacular. La verdad es que he recuperado el golpe en buen momento. Ah, lo había matado ya. Ya pasábamos de fase. A ver, los putos zurros estos. Huesos. Vale. ¿No llegó? Creía que llegaba el parry. Mawesetes. Sete el parry fuera. Vale. 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 Empiezan a llegar las... A la puta. Ay, que gratuito. Va, muérete. ¿Vuelve? Si os doy... ¿Le he dado a alguien? O no le ha dado a nadie. Vale. Uno menos. ¿Queda uno? Vale. Un rayo. Vale, doble rayo. A este se le puede hacer un parry. ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Pero estáis borrachos? Loco, que te cambian los controles. ¿Estáis borrachísimos? ¿Estáis? ¿Estáis? No entiendo. Me voy a poner esto, que es un golpe más. Pero tela. Es que... Es que... No sé. No sé ni a qué le tengo que dar a ella ahora. Bro. Bro, esto es ilegal. ¡Esto es ilegal! ¡Esto es ilegal! ¿Pero cómo me pones...? Es que además te invierten los controles. Ni siquiera tiene sentido. Madre mía. Cuidado. Vale. ¡Qué barbaridad! Y casi la había matado, que es lo peor. Huesos. ¿Plato? Eso no me tenía que haber dado. Pero vale. Y encima falló el parry. No me gusta nada el parry. No me gusta nada el parry como lo tiene esta chica con el dash. O sea, tiene doble salto. En vez de... Salto con parry. Pero joder. Casi. Mierda. Creía que tenía ella para la ulti. Ah, vale. Si tenemos todavía el destactivo... O sea, en cuanto me den un golpe ya lo puedo tirar. Para recuperar otro de vida. Vale, 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 vale. Vale, guay. No sé, tío. Vale, vale, vale. Ah, mierda. Hacemos esto y tenemos que no pasa nada. Ah, se esquiva fácil. Se esquiva fácil, ¿vale? No sé por qué he saltado ahí. No sé. Vale, a ver, los rojos siempre van por abajo. Así que en principio estamos bien. Ya está. Era más fácil de lo que yo creía. Facilito. Lo de tener un golpe extra con el supercargado... Es cremita, es diosito, ¿eh? Señorita cáliz. Mis chaves. Tienes menta apiñada. ¿Listo? No es nada, no. Ah, vale. Hola, señor. Oye, chaval. Estoy a punto de desvelar un misterio, pero me falta algo. Ese concurso de habilidad, ese artefacto roto, ese cementerio malrollento. He descubierto que todos estos lugares poseen una potente energía astral. Seguro que hay un orden y una forma de enlazar esos elementos. Vale. Aquí tenemos un... ¿Es un boss? Sí. Vale. Tira... Tira fantasmitas. Me tiras un vallenote. Además, se quedan en el suelo estos señores. Vale. Vallenote, cartas y fantasmitas. Vale. Vale. De vallenote, aquí. ¡Ah! Ya que me han saltado. Pero bueno, da igual. ¿Cambias de fase o...? Ahí está el cambio de fase. Fucking yeti. ¿Qué onda? ¡Oh! Se dividen en varios. Vale. Ok. Vale. Disparas cubitos. Vale. ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh! No me esperaba eso. Un, tres. Mierda. Macho... Macho un sandwich. Estábamos terminando esta fase. Bench. Y ahora... Bueno. La primera fase... La primera fase bastante fácil. Vallenote. 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 ¡Eh! Se ha levantado muy pronto, ¿no? Vale. No sé. Pienso que no debería hacerte daño, pero bueno. Uy. No sé. ¡Oh! Cambia de fase Aún no Ahora Bueno, uno de daño extra Cabrón Vale ¿Y ahora por arriba? Correcto No Odio las peleas De plataformeo, tío Odio las peleas De plataformeo No sé cómo no me ha dado Realmente digo Cuidado el ojo Y me la dio Vale, ya está Nice Uy Vale Ha estado bien Me muero Vale Esto nos desbloquea el camino aquí Cubitos de azúcar gélidos Ok Ah, pues no hay mucho más A no ser que se desbloquee al vencer el señor este A ver qué me dicen estos de aquí Por fin tenemos público Está a punto de empezar la ceremonia de entrega de medallas del concurso de escalada Se creen con derecho a burlarse de mí Ya veremos quién acaba arriba del todo la próxima vez La mirada arriba y la cabeza bien alta son a siniestro Pero así me alcé con la victoria Yo siempre viviendo en el siniestro piso de abajo Me conformaré con el segundo puesto ¿Se vende la tienda? Tiro certero Ex para torreta Disparo recto que inflige bastante daño Rompe los proyectiles más débiles O sea, es un tiro recto sin más Anillo de corazón Paradas por puntos de salud Otroga un punto de salud en tu primera, tercera y sexta parada No pa' Convergencia, electro rayo Disparo triple que ocupa toda la pantalla Mantén el botón fijado para reducir la dispersión Una baratija sencilla y de origen desconocido Importante, seguro Falta una moneda Falta una moneda y compramos toda la tienda prácticamente Receta para la señorita cáliz Ah, lo del esquivar rodando O sea, realmente Me da invulnerabilidad No sé, es que lo de esquivar rodando Explorea un poco de invencibilidad Eso pone Habrá que probar si Si es como el dash de humo Que te da invulnerabilidad Yo entiendo que sí A ver si este nos dice algo Porque tenemos ya muchas especias y cosas Hola No, de momento no me dice nada más Faltará el del boss de piedra Supongo Creo que no me ha dejado nada Creo Porque este sale de color amarillo Y este sale de color rojo Es lo que no entiendo Será porque me lo hizo con distintos personajes Es igual Nada A por el golem Vale Oh Vale Ok Joder O sea, está lleno de mierda Que si gnomos Que si las brujas Supongo que los suyos Quedarse abajo Va a ponerle un golpe extra A ver ¿A qué le doy? Hay que darle al muñeco Hay que darle al muñeco Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? Los putos gnomos Me están dando Venga ya No me había ido tan Hijo de puta Vale Pues casi lo teníamos ya Ya estamos No sé qué me ha dado ¡Bro! Por favor, basta Quedo aquí tranquilamente Vale Es que no se ve, tío Salen detrás de las mierdas estas Tío No se les ve Es muy ilegal esto, ¿eh? Ok, bro La mitad la habíamos quitado Es un lobo ¿Me va a dar? No, pero me podría haber dado Vale Está ahí a joder a la puta Fala, muérete ya, ¿no? Vale Vale Última fase Anda Ok Cuando estira Cuando estira pollos Se esconden Vale Y habrá que irse A la que tiene las campanitas Vale 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 Ok La segunda fase Ya te digo Me parece muy dura Acuérdate de los Anda Ah Ah Pero, pero, a ver No se quiere tampoco, ¿no? Pero cargado sin querer Va Va Hijo puta Ay, ya lo teníamos Ay, ya lo teníamos Ya lo teníamos Vale Creo que la primera vez Mierda Que hace ese ataque De primeras Me refiero Vale Siempre Siempre gusta un parry Aquí no llega el oso, ¿no? A ver Ah A ver Dónde le va a tirar Oh, quería ver Dónde le ha lanzado Lo tenía ya, ¿eh? La verdad es que Me lo follo fácil Así que las cometas Estas, Dios Mira cómo lo estoy poniendo Así que Cómo no Así que te he puesto Del revés, crack Puta Uh, qué bueno Vale Ese gnomo Ha sido un poquito Ah Vale Recordemos Si le tira carne Al que estoy En ese se queda No sé por qué saltamos Porque soy imbécil No Venga ya Falso Le has tirado un hueso Ya lo tenía Verdad Oh Vale Ah, bueno Ah Me ha dado Ah, el puto gnomo De mierda Eso pone el oso Que no me llega Se volvió Un golpe más Y let's go Sí, no Le puedo disparar ahí Y le da igual Cuidado No hace falta Que apunte arriba Qué cabrón, tío Hijo de la grandísima puta Ya no Vale All right, son Let's go A ver Esta fase Es muy simple Vale Vale Si cae el hueso También No Me caí Puto Vale ¿Dónde va a caer eso? Ahí Vale Ah Please die No Le hizo el parry A la puta campana En vez del proyectil Pero esto es ilegal Pero me acaban de robar Porque estaban los dos En el mismo sitio Tío Y le hizo el parry En fin En fin Oye Nope Me ha salido los golpes idiotas Y le hizo el parry El oso Me parece estupendo El oso Me parece estupendo Que mal Hijo de la puta Pero que si se rebote Cabrón Mónete anda Voy a hacer cerdo Tío Oye ¿Te puedes morir? O O me cago en tu puta madre Un rato más Joder Ay Qué mala suerte Tío Y voy a salto Al que le tira el pollo No subas Plataforma Buen chico Buen el releje Me he equivocado No quería saltar para allá Oye Dame plataformitas ¿No? Yo desde aquí no llego Encima me manda alcanzos A uno de vida ¿Sabes? Lo an Quemail El aleje Quena Ay, se me ha tirado follado el... No he estado ni la mitad de la vida He dudado ahí, no tendría que haber ido No me voy ni a molestar Vale, la grandísima puta, tío Qué rabia Ah, muy bien All right Voy a morir Pero fíjate Estos tendría que estar prohibido que salgan gnomos de detrás de las gradas, tío Porque es que no se les ve De esa esquinita no les ves ¿En serio? Pero ¿por qué me quita la plataforma? No entiendo Otra plataforma menos A ver, yo entiendo que es aleatorio Pero no sé Estábamos yendo de puta madre todo el rato Así que me quitase la plataforma Y ahora de repente siempre me la quita Me he empanado, tío O sea, no hubo de mierda No me tenía que haber dado Uy, unas puntas Así es como tiene que ser Cambiar de fase full vida Y con un golpe extra Ah, muy bien Bastante ilegal Pero vale Bueno, bueno A ver, tres golpes de vida está bien No voy a quejar Casi me la lía Muy bien Me encanta Me la pone dura ¿Qué? ¿Otra vez? Tío Contra el puto proyectil Otra puta vez igual, tío Contra el puto proyectil En vez de contra la calavera Odio eso con toda mi alma, tío Es que, no sé ¿A quién se le ocurre hacer Que un puto proyectil de mierda Pase por el mismo sitio? Pegado O gansos Por cierto Voy a poner esto Voy a pillar golpe ¿No? Al final Pío golpe Bueno, da igual Ya está Olvida Está muy bien Joder Joder Puta Choco ¿Qué me choco? Contra la mano Ahora me ha dado la sensación De que me lo he cargado Mucho más rápido No sé Me bié Me bié Me lo he cargado Okey Meyo Lo he cargado ¡Vamos! No entiendo No me va a haber fijado Ah, muy bien Muy legal todo, ¿no? Todo muy legal Vale Vale, pues nos dará el último ingrediente este, ¿no? Si no hay más mamas Vaya snobcas Hemos conseguido Ese era el último ingrediente que necesitábamos para la Fantastitarta, volvamos raudos Junto a Saleroso Pues prácticamente hemos hecho Dos bosses, ¿no? Tres O dos Hoy hemos hecho el de la avioneta Este de aquí Ah, y la bruja O bueno, el lomo gélido este Lo que sea Y el golem, hemos hecho tres Y nos lo hemos hecho relativamente más fácil Se nota que ya estoy más acostumbrado a los controles Porque, joder Lo que nos costó este y el de la avioneta, tío El puto cactus El ranchero, ¿no? Este era el ranchero No pone nombre, no sé por qué Normalmente el boss siempre tenía un nombre Me falta una moneda Por cierto No hemos probado ninguno de los poderes nuevos Va a ser una Final Boss Ya ves Dios, es malvado Saludos de nuevo, mocosos entrometidos Me sorprende que volváis tan pronto Tanto da Ya es tarde para intentar detenerme La Fantastitarta será mi mejor creación hasta la fecha Qué pena que nunca os dijese cuál era el ingrediente más importante Un alma viva Mientras hacéis el paduato cumpliendo mis órdenes Yo me hice con un alma que conocéis bien Cuando añada su alma a la Fantastitarta Tendré el control total de los poderes cósmicos del plano astral Increíble Cuphead, señorita Califf Tenéis que ayudarme Pero antes de nada Cogeré esos ingredientes Y después usaré vuestras cabezas para servir los platos Inesperado Que el salero fuera el Final Boss Vale Vamos a ver No sé si lo estoy dando Pero está haciendo cosas Está haciendo masivos Por favor, podéis dejar de meterme cosas en el mapa Otra vez Lima Por favor Ya, ya meteo Ah, fuck, no la vi ¿Segunda fase? No entiendo Ah, es un salero de pimienta Y me dispara cosas Hijo de puta Es gracioso Se lo han revelado, eh Se lo ha revelado el pibe entero Se ha tirado contra él Vale, las últimas dos fases Tres fases son cortas Las últimas dos fases Vale Vale Yo entiendo que le estoy dando Oye, bastante ilegal Se queda arriba un rato La verdad es que apenas es molesto Que esté el pavo de fondo Haciendo cosas Mierda Mientras me tira mierda Me ha dado Me ha dado Va, segunda fase Tengo que disparar a los Sí, ¿no? A los pibiteros Correcto Suelen ayudar Ah Ah, vale Imagino que hay que darle dos fases A los pibiteros It's on Me está estangando Pero si no No le he visto cortar limas Falso Quería hacerle el parry Al cubito ¡Presas! Dios mío Mi arche enemigo Ah Nunca me han dado los Mierda Las galletas estas, tío Y me las estoy comiendo ahora Que da gusto Hijo de puta, tío Vale Hijo de puta Entra Tío ¡Cuidado! ¡Me da lío el parry! ¡Sugar! ¡Ah, son cubitos de azúcar! No sé yo por qué creía que eran cubitos de hielo. ¡Ah! No me ha dejado coger... ¡No se puede ver! ¡Peleada! ¡Vale! ¡Ah! 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 Vale, otro invulnerabilidad ¿Ya? Vale Perdón Anda Eh... Ah... Me cago en la puta ¿En serio, tío? O sea, no tengo que disparar sin más Me dedico a hacerle parries Vale Mierda No, me niego a recibir un golpe aquí Que me lo paso con la... Me lo paso fitness esto O sea, no... No Mierda Los putos azucarillos, tío Que son... Tan erráticos Vamos... Unos van... Es que ves Uy, no sé ni cómo lo he pillado De azucarillos Mal Pero bueno Vale Venga, cabrón Cógeme que no... Me ha salvado de un golpe ¿Eh? Uy Ya que le daba Ahem... Oh, Dios ¡Hostias! Ni me acordaba ya del señal amarillo Loco No sé por qué quería que estaba ya muerto ¿Ya? A ver, voy a hacer esto, tío Bastante ilegal Bastante ilegal cómo entras en esta fase Muy ilegal Oye Estoy pensando, ¿viene hoy el puto cubito que toca o qué? ¿En serio? ¿En serio? Me ha dado dos hostias ahí Un, dos, tres Se ha apagado, ¿eh? Con lo que tarda en cambiar de fase, tío ¡Vamos! Bastante Uy Es que se me ha puesto muy encima el juego de mierda Un gran plan de lanzar, ahora, ¡vamos! ¡Vamos! Vale, bien. ¡Let's go! Y tenemos el golpe de gracia del poder. ¡Vamos! 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 Un poco de mierda. No tenía otro sitio donde ponerse. ¡Vamos! 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 En fin, estoy fuket Estoy atontado, eh Vale Lo he visto, pero no sé No está saliendo bien esta run No sé, yo no he visto la lima Y tampoco veo las zanahorias Estoy tonto ¿Estoy idiotizado o perdido o qué? Ay, Dios bendito Las putas galletas, eh No sé, no sé No sé No sé No sé No sé Qué mal Hijo de puta, tío Y justo dispara el de arriba Bueno, va Le damos un golpe extra Salta, cabrón No lo vi, tío Vale Lo recuperamos otra vez Vale Vale Bastante ilegal Yo voy a disparar, tío Porque no sé Que he visto lo he visto Es que tengo que disparar Vale, bro De verdad Es lo más errático que he visto en mi vida El corazón este de mierda Mal Fatal Horroroso Mal jugado Por el partido No sé No sé Mierda Me ha capado Me da otro Ok No me da este, ¿no? El que rebota tal Vale Qué puta Vaya puntería, ¿no? Cabrón Estamos bastante bien, ¿eh? Hay que decirlo Estamos muy bastante bien Tenemos el hit Tenemos el hit extra Mierda Ah Repetimos Ah, se me había bugueado No lo tenía Pero, pero a ver Pero a ver Pero a ver, no sé Vale, volvemos a tener Vale, volvemos a tener No ni, gracias No solo No, no, no Noic O sea, ya, ¿no? Yo creo que... A ver Por favor, deténgase Yo es que no sé ¿Cuántos parriles le tengo que hacer? Es que no lo veía Ay, Dios He equivocado Es que no sé ¿He avanzado? No tiene sentido, tío No tiene ningún putísimo sentido O sea, lo tenía ya ¿Pero cuánto rato tengo que estar haciendo parriles? ¿Tres años? No sé Un poco exagerado Por no hablar de lo putísimo ortopédico que es tener que estar saltando, disparando y a la vez teniendo que hacer parriles Mal Me niego a pillar un golpe aquí O sea, hemos llegado full vida contra el boss No teníamos el golpe extra porque se ha bugueado visualmente Una mierda, tío Pero teníamos toda la vida y todo el poder Y aún así Y aún así me ha matado No sé Un poco de verdad, ¿eh? Entendería que le baje la vida a base de parriles Pero, hermano ¿Qué te tengo que hacer? ¿50 parriles? Loco, de verdad Cuando se alinea la mierda que te tira Ahí el parry ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo por querer esperar A que el fuego de mierda pase, tío Que se quite Joder, la puta hoja Ahora sí que vamos jodidos Me voy a dedicar a hacer parry solo Bastante ilegal Bastante ilegal lo que acaba de pasar Pero vale O sea, le haces el parry instantáneamente Y te da una hostia Oh, vale No me gusta que me dame un fruto salvage Bro, ¿en serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Mientras tenía el sol, es que... Bastante ilegal. Me ha dado dos hostias de gratis, tío. Es que no te da. No te da. Lo he aseado y no ha hecho el parry, tío. Claro que sí. También te digo que la llamita esta se la podía meter por el culo. No, no, no. No, 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 no. No sé qué me ha dado la hoja. No, 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 no. Ay, mi madre, ¿en serio? No, 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 no. No puedo con esto, ¿eh? ¡No puedo con esto, tío! ¡Qué puta mierda de boss es este! Es que hago el parry y le suda la polla, tío. Dice, no, no, parry no. Bastante turbio lo de que esté ahí recortandito. Parece la peli esa de la fiesta de las salchichas. ¡Ay, Dios! Me ha de golpear lo que es más fácil de esquivar. La puta llama de mierda que hace todo el rato lo mismo. Voy a acelerar la misma vuelta. Es que la hitbox del parry con el dash de este personaje es... ¡Qué basura, tío! Es lo que menos me gusta. Que el parry sea con un dash. El doble salto está de coña, eso sí que... Eso te lo voy a comprar. Pero es que el dash con parry no me acaba de convencer. Nada más azotar ellos. Vale. ¿Sabes qué pasa? Que creo que no se mantiene lo del poder de una fase a otra. Antes se ha bugueado. Se ha quedado visualmente... Pero no lo tenía. Pero si me la ha... Me la he bloqueado Vale Vale Debo matarlo ya Para quitármelo de encima, tío Vale Ah, vale, lo tenía Vale, vale La pongo otra vez Criada Criada No, me he trocado de botón Vale Otra vez Mierda, liada Sus gilipollas Criada, tío Es que no puedo, tío No puedo estar disparando Mierda Lo tenía muerto Lo tenía muerto Es ridículo Es ridículo la pelea de este boss Es que no tiene ningún puto sentido Voy a dejar de disparar Porque yo creo que no sirve de nada O sea El daño es a base de parries Y ya está, tío Porque no tiene sentido Ay, Dios Qué puta rabia me da, tío Que se me vaya el dedo a la B Joder Casi me da esa lima En China Por el parry Vale No pasa nada Por algún motivo en el aire No se tira el poder Vale Muy bien Tengo las hojas Vale Bastante ilegal, pero vale Hijo de puta Hijo de puta Mira el daño que hace Vale No voy a disparar Me voy a dedicar a hacer parries Con calma Estamos a un golpe, eh Necesito pillar Eso Urgentemente Opa Cuidado Puta Vale Ok, bro Eso de no verlo En fin A fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Marás? ¡Suscríbete al canal! ¡Me ha matado la sierra de mierda que no me ha matado en mi vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ok, bro! ¿Qué es eso de que me saltes en la boca? Bro, ¿en serio? No me voy a disparar porque es que no le doy sentido No me voy a disparar. ¡Salta! No me voy a disparar. No me voy a disparar. ¡Salta! 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 Muy bien. Es que no tiene sentido, tío. Y de repente frena. Y de repente coge y dice... Voy a frenar un poquito, que me he cansado de subir. ¡Oh! ¡Qué asco de vos! No me da la gana de perder un puto parre. Me han quitado uno de vida aquí y no deberían, pero bueno. ¿Ya? ¿Ya? All right. Venga, ya. Putas hojas. Ya que se lo pillo. Bro, por favor. Normalmente no me da. Esta me ha dado... Pero me ha dado de pleno además. Porque voy a querer pillar el parre aquel. ¡Ay! ¡Ay! ¡This match will get red hot! ¡Es on! Ok. Podría haber saltado perfectamente Creo que no me daba O sea, como lo he hecho hasta ahora Ah, pa Que daba entre y entre Una polla, me niego Me niego a que me dé el puto sol Por hacerle un parre ahí Del sol que él dice No, voy a bajar un momento random La puta llama No Que te follen ¿Qué me ha dado? Ha pasado una lima y no la he visto No Puto en presa No sé por qué he dudado De todas maneras ya me ha dado dos hostias Y no es un boss difícil Es un boss pesado La última fase sobre todo Eso de que solo le puedo hacer daño A base de parries Y me pongo es una zona de plataformeo Mira O sea, el daño prácticamente está fijado Por el número de parries Que le puedo hacer Ya está ¿Qué pasa ahora con las fresas, tío? Estoy Estoy idiota Es que tanta mierda ahí Pasado de fase ya No Loco Lo de la llama Te lo juro Me parece ilegal Que baja cuando Cuando se la antoja Ey, Vikas Muchas gracias por el subfollow, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa hoja de mierda Oye Crack, muérete, ¿no? ¿Cuántos pimenteros te he echado ahí encima? Loco Yo Yo te juro que hay una cosa que no entiendo A veces parece que Tiene que pasar X tiempo Hasta que lo matas Porque la paliza que le he metido En los pimenteros ahí No tiene nombre Y aún así Mierda Ha dado igual En el kickbox de esto También te digo que me cago en tu puta madre, ¿eh? Pero bueno Quería hacer el parry a la derecha Eso no me tenía que haber dado No es la primera vez que paso Entre las dos limas estas No lo ha visto Joder Un momento Para que me dé la puta tos Coño A ver Dumbo Que me relajas, ¿eh? Ah No sé por qué no cambia ya de fase Al final me ha dado dos hostias de gratis Muy gratuito Las hojas Y ahora le he curtido el lomo, no lo entiendo Muy bien Vale No lo ha dado Qué falso eres, de verdad Es que cómo se puede ser tan falso Es que es falsísimo, tío Es falsísimo Le hago el parry y le suda tres mierdas Es falsísimo, hermano Le hago el parry por algún motivo Y dice, no, te golpeo Te quito un golpe de vida ¡Hala! Y ya está Y te jodes Es que no tiene ningún puto sentido Oye ¿Por qué no me tiran más cubitos? 24 millones de azucarillos, tío Joder Venga, azucarillo, poder Limitas Eres un hijo de la gran puta, tío O sea, cuando estoy saltando Me metes esa por arriba Cuando la gran mayoría de veces En las limas entran por abajo Eres un jodido sinvergüenza No me sale de la polla Irme de aquí con un golpe Con un golpe No me da la gana ¿Este idiota? ¿Eso es un normal? ¿Este idiota? De verdad, cuando se me resbala Me da una mala Me da una mala hostia Galletitas Galletitas El sol Claro que sí Estoy a un golpe Es que es lamentable, tío A un golpe En la primera fase Es lamentable Es que en paso No lo voy ni a intentar más Es lamentable, tío A un golpe de vida En la primera fase Sol No lo voy a estar A un golpe de vida A un golpe de vida Yo hee A un golpe de vida Me habría gustado cogerla, pero bueno. Es que es tan ilegal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tengo el poder cargado, no te has de echar... Es que no lo entiendo. El poder cargado no se echa al corazón. Porque no le da la juquísima gana. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún puto sentido. ¿Ves? Ahí no me ha dado... Puta hoja de mierda. Nah, ya estamos jodidos. ¡Vamos! 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 ¡Es que no lo entiendo, tío! Bastante ilegal No vale Es que es ilegal Es que es una cosa Es putísimo Es un puto robo, tío Muy bien Muy bien Nos limita Siempre me gustan Ajá Es que es un puto robo Pocsimos Más que es un puto robo Es que es un puto robo Es que es un puto robo Es que es un puto robo Casi me da ¿Se ha ido? Dos de vida Ok bro Al final uno de vida Va a seguir subiendo Vale En fin Bastante legal ¿Qué haces Tomás? ¿Y ahora no subes en diagonal? Es que vete a la mierda Ni la mitad te habíamos sacado En todo este rato Ni la mitad Qué putas ganas de suicidar Uy Hijo de puta tío Lo anima Que se acelera No había caído en eso tío Vale Ójeme Agarrame A ver si aquí no nos quitan Demasiada vida La puta hoja de mierda Cokerá La puta Tiene la puta Tiene la puta Vale Tiene la puta ¡Chokerá! Tiene la puta Tiene la puta Tiene la puta Tiene la puta No había caído Esperaba que sí Que le hiciera el daño suficiente Oh, claro Estamos a full Estamos a full Y estamos ya con el poder ¿Ves? Ahí, tío Como justo he llegado Es que, claro El problema es que Si justo llegó Ay, mierda Ala, qué liada Qué cagada Qué cagada más grande Si justo llegas a la plataforma ¿Ves? Pasa eso Uy Qué cagada Qué cagada más grande Va, paciencia Pasa lo que pasa siempre Le he dado No sé ni cómo le he dado Eres un hijo de la grandísima puta Tío Hay que disparar Yo creo que hay que dispararle Cuando Hay que disparar Definitivamente hay que estar disparando No le hemos bajado Absolutamente nada Ya está Hay que disparar Confirmamos Estoy torpe O sea, con los parries No le hago daño Soy gilipollas A ver, por Dios Vas que investe Te lo juro Me da una puta rabia ¿En serio, tío? Es que la hitbox Es ridículamente pequeña, tío Y luego encima del otro Te hace daño Oh Here's a real Huy It's on Oh Cuidado con la puta llama de mierda Me lo he parado No se ni como me lo he parado Lo conseguió No se ni como me lo he parado Vale Voy a ir para así Y que le vaya dando Y ya está Ok Que cagada Que cagada tío Que cagada Mira en un momento como ha subido Lo que no se si le tengo que dar a el o que Es que no tengo ni idea Bueno ya empezamos Es que claro Estoy empeñado en querer darle todo el rato Y claro Lo del sol te lo juro Me dan ganas de arrancarle los putos ojos Ya Ilegal 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 Lo tenía cargado tío Es que te lo juro Lo tengo cargado Y dice no Voy a disparar Voy a hacer mi poder de mierda Porque como está cambiando de fase Y soy idiota Me apetece Que te bugues Definitivo Otra vez igual Otra vez Otra vez Que tilteada Que tilteada tío En un momento Me ha encurtido la puta boca Es que no tiene sentido Esto No tiene ninguna Lógica tío Ninguna puta lógica Joder Yey gangre Que tal tío Como estás Saluditos Aquí con el boss final Del DLC de cap Tirándome de los putísimos pelos Esa barba ha crecido Y seguirá creciendo Ah Bastante ilegal Esa lima Eh Paso Si me gusta Hombre Hasta que Al agacharte Te agaricen las pelotas Me han enterado Un rebustincito Que te vas a apuntar A la velada De Del DVD De 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 Reudic Solo DVD Fanbase Puedes pedir Con quien te peleas Si en fuegos peleas Le puedes dar Tremendo putiaso Así le enseñas Quien manda De verdad De verdad Lo del sol Me pone de muy mala Hostia Si 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 Al final El El No hay huevos Ya sabes Que tira más Que dos tetas Fuck Fuck No se como No me ha dado Ahora A ver El puto sol Se podría estar quieto Un rato He saltado ahí Cuando no tenía que haber Saltado ahí Vale Es que es ilegal Es ilegal Tío Me da una rabia Que no me deje tirarme El super Cuando está cambiando De fase Dice No Me bugueo No podes Que rabia Tío Me están robando Pero Vamos Sin ningún problema Me están robando Eh Cuidado Cuidado con las sofas De los cojones Vale Vale Que sea lo que tenga que ser Tío Es que yo ya Ya está Tío Ya me acaban de robar Otra vez Ya me acaban de robar Otra vez Siempre igual En el puto momento En el que pisa plataforma Y dice Ah no El dash no existe Son los padres No entiendo ¿De qué me estás hablando? No comprendo Es que no tiene Ninguna puta lógica No comprendo Dej Bueno Ya está a punto de palmar Ya hemos perdido en un momento El golpe extra Vale, cambio de fase No me golpean Cógeme, gracias Falta, fuego de mierda Podría haberlo ido a pillar, pero paso Me hace mucha gracia porque cuando es un parry No me da Ahora, cuando no es un parry A ver, cuidado Cuando no es un parry, le falta Le falta tiempo para darme Cagada Estamos full vida, no me voy a quejar Vale Vale, hay que darle a él O sea, hay que hacerle Barry y curtirle el putísimo lomo Como ahora Ya, pa, 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 pa Uy Bastante ilegal Para variar, como siempre Cada vez el golpe gratis Qué cagada, de verdad Le había quitado mucha vida Ya lo tengo No lo he tenido Vamos aquí Vamos a cambiarnos el segundo arma Porque total O sea, que ocupa toda la pantalla Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver Bueno, eso de que ocupa toda la pantalla Supongo que lo dirá Porque tiene rango infinito Lo que no sé es cuánto daño hace Y el otro Tenemos esto Una baratija sencillita De dirigen desconocido No sabemos lo que hace Pero desde luego nos quita ¿Y esto qué hacía? Ah, meh Y este A ver la ciclónica esta ¿Pero le está dando? ¿O sí, no? Vale, vale Es un poco trambólico Este estilo Este Este disparo No sé Creo que me voy a quedar Con el que va solo Con el rastreador, tío Y que vaya por él Porque Va a estar apuntando El puto corazón Me cago en la hostia A ver Oh Me parece que sí Que te hacen vulnerable El dash ese Con agachado Ah Claro Que falso eres De verdad Y luego cuando es un puto Es un puto par Y hago el dash Y no da Patal Dame ese parri Joder Joder Buah, hijo de puta Vale Bueno, hemos ido bien esta vez ¿En serio? Hombre, ya, falso Es un falso, hombre Uy, casi lo pierdo en insta Por intentar pillar el par de aquel, ¿eh? Quería que me daría tiempo antes de Destornudar Vale, voy a parar esto Porque, you know Esto no tiene mucha vida Así que, bueno Ah, también La habilidad de testán hace una mierda de daño Vale Hago el corazón O sea, no tengo necesidad de hacerle parry Mira que era fácil, ¿eh? Mira que era fácil Y tiene poquísima vida Igual hemos estado hora y media, ¿eh? Con el puto boss este Mookman Toma, es libre Qué alegría ver que estáis bien Venga, vuélvete a tu puto plano de mierda Ese alevoso de saleroso Nos ha estado engañando desde el principio Rayo, este sitio se viene abajo Salgamos de aquí Arrgh Y el salero averoso va a morir Ah, pues no, míralo Mi panadería Está bien por embaucarnos Ahora que la panadería ha sido destruida Ya nunca conseguiremos Ese fanta Esa fantastita Tarkariz No pasa nada No merece la pena sacrificar A ninguna pobre alma Para que yo vuelva a la vida Pero una cosa os voy a decir Chicos No voy a cesar en mi búsqueda Y si os metéis en algún embrollo Ya sabéis que estoy a un mordisquito De galleta de distancia Además ¿Quién quiere una fantastitarta Cuando puede tener a dos nuevos mejores amigos? Con mucha facilidad Llamas tú Tus dos mejores nuevos amigos Pero bueno Pues ya estaría DLC de Cuphead finiquitao El epílogo Se llevan al averoso saleroso Se lo llevan al tribunal Culpable ¿Puedo pasar más rápido? Sí Servicios comunitarios Le está limpiando los dientes A la ballena del mago Está ayudando a todos los bosses Básicamente Los del avión Los furros El rey Y todos felices Y amigos Claro que sí Y ya estaría ¿Eso puedo pasar más rápido o no? Hay que pasarlo así Bueno, sí Con el starter Bueno DLC cortito Han sido un total de ¿Cuántos bosses han sido? 38% del DLC ¿Cómo que un 38%? Ah, vale Porque lo otro Puedes hacer en experto Cierto Cierto, cierto 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 Seguramente la moneda Que me falta Esté escondida Por Aquí detrás Puedo No Está escondida Por algún otro lado Oh Vámonos Pues ya estaría Ahora sí podemos comprarlo todo O sea Hay un camino oculto Dentro del camino oculto Welcome Welcome Boom Pues ya estaría Todas las cositas nuevas Y queda pues nada Todos los bosses expertos Que los va a hacer Tu puta madre ¿Vale? Pero bueno Acá han sido Uno, dos Tres, cuatro Y cinco Cinco bosses Bueno Más el boss final Seis Seis bosses Bueno Para lo que vale el DLC O sea A lo mejor son No son ni Ni cinco horas de juego Creo que yo me lo he pasado Me lo he pasado en cuatro Y Con los primeros bosses Palme un montón Y con este último Lo que nos ha costado La última fase Que era sencillísima Que mira Bastaba con dispararle Yo estaba emperrado Aunque solo había que hacerle parries Por la puta mecánica nueva del rey Y no No había que hacerle solo parries Nada chicos Lo dejamos aquí Derecte terminado La semana que viene Pues supongo que haré Streamcito un poquito Un poquito más regular Y A mediados de este mes Creo que salía Stray Que era el juego este Del gato En un mundo robótico Lo vamos a traer El resto de días Pues seguramente Os traiga pues un poquito de DVD Aunque no hay mucho contenido Ahora mismo Ni tengo ningún archivo Ni desafíos que hacer Pero Unas partiditas del chill Siempre me gustan Así que nada chicos Muchas gracias por pasaros una tarde más Aquí conmigo Como siempre Pasad un buen día Un saludo Queridos papadacilcos Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!